Últimamente hemos tenido ingresos al área de urgencias en relación a las intoxicaciones por fármacos. Nosotros le llamamos autólisis. El área de urgencias de la Cruz Roja en Chiapas ha registrado un incremento en los casos de intoxicación por fármacos, especialmente entre adolescentes. Son pacientes de diversos tipos de edades, en este caso habitualmente la población adolescente, adulta joven, y en este caso los adultos intermedios, que por alguna condición principalmente de lo que es un estado de abatimiento emocional, optan en alguno de los casos por intoxicarse con fármacos. Este fenómeno, según el médico Sánchez Avendaño, refleja la necesidad urgente de atención a la salud mental en jóvenes. La mayor parte es del género femenino. Yo te puedo decir que del universo de los pacientes que hemos atendido, por ejemplo, en un mes, 10 pacientes, 7 de ellas son mujeres y en este caso 3 pertenecen al género masculino. Entonces se ha visto un incremento muy importante en el género femenino y obviamente la principal causa es depresión. Todos debemos estar atentos a los signos de depresión y problemas emocionales en adolescentes, promoviendo una cultura de salud mental que facilite el acceso a la atención psicológica y redes de apoyo. Yo siento que algo muy importante es involucrar a la familia, ¿no? Y sobre todo si en la familia ya tenemos antecedentes previos de episodios en los padres, pues obviamente tratar de involucrar a los hijos para que esto no sea una reacción en cadena. Y sobre todo algo muy importante, ¿no? Que yo siempre se los he dicho, todos los seres humanos por lo menos una ocasión debemos de ir al psicólogo. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.